Sí, la verdad que hermoso volver a jugar con la camiseta de la U Se dio la posibilidad Así que bueno, aprovecharlo, a laburar para jugar La clave pasó por la paciencia Creo que fuimos pacientes de a poco, lo fuimos laburando al partido Duro al principio Y al final se nos fue abriendo Así que, con paciencia Los gordos hicimos nuestro trabajo Los tres cuartos, tenemos los tres cuartos muy buenos hicieron su laburo Así que, un jockey, un rival muy duro La verdad que todos corren Pero con paciencia lo fuimos rompiendo Hasta que el partido se rompió y marcamos la diferencia Por ahí la diferencia con allá es la velocidad Allá se juega mucho más rápido Se corre mucho más Pero yo creo que tenemos un buen nivel Bueno, lamentablemente no hay torneo argentino como para demostrarlo Hay que seguir laburando Y hay que aprovechar que podemos jugar Porque hay otras uniones que no podemos jugar Y nosotros sí, así que hay que sacar el jugo ¿Algunos kilos de que a la victoria? A la gente la U A la gente la U y a la gente... A la gente la U, básicamente Un saludo para Norte de la Águila Un saludo para Norte de la Águila Un saludo para Norte de la Águila